El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos el instrumento de denuncia popular. La denuncia popular es una vía administrativa contenida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se ha usado en distintos momentos para evidenciar actos, omisiones y normativa contraria a la protección ambiental y a la biodiversidad. Si presentamos una denuncia ambiental o popular en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ésta puede iniciar procedimiento de inspección y vigilancia hasta desembocar en una recomendación. Es importante saber que las recomendaciones no obligan a las autoridades ni particulares involucrados a atender dicha resolución, es decir, no es vinculante. Sin embargo, puede valorarse como un instrumento de carácter público y de uso estratégico, pues además cualquier persona o colectividad puede presentar esta denuncia ambiental. Ya hemos referido en otro capítulo de El maíz al derecho y al revés, que en el año 2000 organismos civiles y campesinos usamos la denuncia popular para evidenciar un contrato de biopiratería establecido entre la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y la empresa estadounidense Diversa, en contra de la contaminación transgénica, en milpas de Oaxaca y Puebla. Denuncia que, aunque no derivó en ninguna recomendación, al menos provocó que la Profepa pidiera más estudios a las autoridades responsables. Años más tarde, en el 2010, un conjunto de campesinos, académicos y organismos civiles decidimos usar esta herramienta para conjuntar argumentos y plantear una posición política frente a las siembras experimentales de maíz transgénico que se autorizaban desde el año 2009, en el norte del país. Así, denunciamos la simulación oficial de protección al maíz nativo, pues la ley fragmenta el territorio nacional en zonas permitidas para la siembra de transgénicos y zonas restringidas, cuando se trata de centros de origen, centros de diversidad o eventuales zonas libres de transgénicos. En consecuencia, y dadas las evidencias de ser imposible la coexistencia de cultivos transgénicos y cultivos tradicionales o convencionales, demandamos que el régimen de protección especial para el maíz, enunciado en la misma ley, decretará al territorio nacional como centro de origen y diversificación continua del maíz, para protegerlo integralmente como unidad territorial, donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación, así como flujos tradicionales de semillas. También se reclamó un sistema especial de bioseguridad para el maíz, basado en el principio precautorio, pues las pruebas científicas aportadas ponían en evidencia la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implicaba la siembra de maíz transgénico en México, quedando en peligro inminente la integridad de razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres, sin dejar de lado que esta contingencia ambiental suponía, a la vez, condiciones detonantes de problemas en la salud de comunidades agrícolas y consumidores por el uso excesivo de agrotóxicos. La Profepa finalmente se declaró incompetente para resolver el caso, turnando la denuncia a las propias autoridades responsables de los hechos denunciados, Zagarpa, Semarnat y la Secretaría de Salud. Es evidente que con la denuncia ambiental no se pretendía detener las siembras transgénicas, resolver sobre violaciones a derechos humanos, menos aún que la autoridad se pronunciara respecto a la inconstitucionalidad de la ley de bioseguridad. Sin embargo, con este instrumento se logró poner el reflector en la grave problemática nacional, vinculando la fuerza social con la científica para documentar y visibilizar la imposición de una política de bioseguridad que significó dar paso a la autorización de siembras transgénicas, pasando por encima de derechos históricos de los que gozan los pueblos de México. No está de más señalar que la Profepa, al conocer derechos delictivos relacionados con transgénicos, podría denunciar ante la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales la introducción, transportación, almacenamiento o liberación al ambiente de transgénicos que alteren o puedan alterar negativamente los ecosistemas naturales. Además, a partir de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011, la Profepa, al igual que todas las autoridades, tienen el deber de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, debiendo ejercer control sobre sus propios actos, ajustándolos a los más altos niveles de protección constitucional. Desde nuestra experiencia, sin duda, las denuncias ambientales han servido, sobre todo, para fortalecer la organización entre una gran diversidad de colectivos, procesos comunitarios, mujeres y hombres comprometidos con la vida, quienes hemos puesto en diálogo conocimientos, experiencias y argumentos contundentes para defender nuestros bienes comunes. Oh patria culta del maíz en su contexto, con el derecho que ennoblece al corazón, abonaré de puño y letra el compromiso, para tu historia nuestra bella tradición. Abonaré mi libertad a tus ejidos, y lo lunar de mi canción intelectual. Oh patria culta del maíz, serás el ciclo, no habrá transgénico concierto artificial. Oh patria culta, limpiaré tu superficie, de las políticas que dañan tu nación. Vigilaré que no comercie con la vida, el sol estéril de la globalización. Tu economía será el campo, no basura, y tu política ecológica la flor. Será la herencia tu pasado en la espesura, y conservarte siempre viva mi labor. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. ¡A darle vuelta a la tortilla! Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez.